Amor, el que te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no ser la rutina El que cada día aumenta su cara en locura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque el que te trata como siempre soñaste Al que todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle que te hace temblar Es más que el sentir de mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma soy yo Porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta Que eso quería yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Oye mujer Hay hombre Porque él Porque él No hace más que romper el silencio Este amor que por ti estoy sintiendo Amor que quema por dentro Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle que te hace temblar Es más que el sentir de mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma soy yo Porque él Ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta Que eso quería yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Desnúdate mi amor Voy a hacerte mía Ya siento tu pasión Y tus fantasías Quiero hacerte mía Mami de mi vida Ya siento tu calor Y mi piel se enciende De que digas que sí Mi corazón depende Quiero hacerte mía Mami de mi vida Prepararé la cama Perfumaré la almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza Ven quítate el vestido Dame tu piel de luna Es la primera vez Que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez Es la primera vez Que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Esto es Desnúdate mi amor Voy a hacerte mía Ya siento tu pasión Y tus fantasías Quiero hacerte mía Quiero hacerte mía Mami de mi vida Ya siento tu calor Y mi piel se enciende De que digas que sí Mi corazón depende Quiero hacerte mía Mami de mi vida Prepararé la cama Prepararé la cama Prefumaré la almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza Ven quítate el vestido Dame tu piel de luna Es la primera vez Que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez Es la primera vez Que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Yo, la que te quiso como nadie La que se ahogaba para darte aire La que entregaba todo así era Sin pedir, sin importar La que te hizo ver la luz En tus tinieblas Yo, la que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos Tus mentiras y lamento La que sabe como acabarás de nuevo Te vas a arrepentir Ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir Y volverás A la profunda mediocrina Donde fui a sacarte Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes levantarte Yo, la que no quiso oír consejos La que te puso lejos por los cielos La que te defendía siempre Cuando todos me advirtieron La que nunca señalaba tus defectos Yo, la que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos Tus mentiras y lamentos La que sabes como acabarás de nuevo Te vas a arrepentir Ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir Y volverás A la profunda mediocrina ¿A dónde fui a sacarte? Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes levantarte Te llamé Te llamé Te llamé Te llamé Te llamé Pero me atiende Tu contestador Te puedo imaginarme Como te hacen en el amor Una y otra vez Una y otra vez Te llamé Para decirte Para decirte Que te extraño Para decirte Que no aguanto Estar lejos de ti Estar lejos de ti Estar lejos de ti Te llamé Para decirte Que lo siento Y que de amor Me estoy muriendo Que no podré vivir sin ti No me dejes vivir sin ti Y sé Que otra vez Volvió a perder Que por dentro Está muy mal Que está llorando Y sé Que de mí No quiere hablar Y no quiere ni escuchar Decir mi nombre Que cuente conmigo Que yo no me olvido Los buenos momentos Que fui su marido Que cuente conmigo Que aún separados Le daré una mano Que saque su orgullo Y todo lo malo Lo deje de lado Que cuente conmigo Sé que no habla bien De mí Que ella dice Estar mejor Sola y sin nadie Y sé Que no dice La verdad Que se ha vuelto A equivocar Tal como antes Que cuente conmigo Que yo no me olvido Los buenos momentos Que fui su marido Que cuente conmigo Que aún separados Le daré una mano Que saque su orgullo Y todo lo malo Lo deje de lado Que cuente conmigo Que cuente conmigo Que cuente conmigo Que yo no me olvido Que juntos Podamos ser buenos amigos Que cuente conmigo Que yo en esta guerra Soy su enemigo Soy solo un aliado Que al verte sufriendo Se siente amargado Que cuente conmigo Es lo mejor para los dos Es lo que tú dices ahora Si quieres irte Vete ya No te detengas Ni a pensarlo Dime Dime Que lo que nos está pasando Sentimos que todo ha cambiado Ahora ya nada es igual Por más que duela la verdad Debo aceptarla y entender Como una pena Como una pena Que tú te alejes Mi amor Te juro que hice de todo Por entregarte el corazón A cada paso y de mil modos Y devolverte la ilusión Que tú a mí me dabas Como una pena mi amor Que tú te vayas Que tú te vayas Ahora decides que te vas Sin darme alguna explicación Pero recuerda Que has elegido abandonarme Pero recuerda Todo lo que te entregué Te juro que yo lo intenté Aún queriendo comprender Me siento tan confundida Y tus palabras no me alcanzan Mi diferencia es mi castigo No me dices todavía Lo que ha pasado contigo Si alguien te robó mi amor ¿Por qué me quitas de tu camino? Tienes razón esta vez ¿Para qué seguir fingiendo? Si hemos llegado hasta el final Y ya no hay nada más que hablar Te juro que hice de todo Por entregarte el corazón Cada paso y de mil modos Y devolverte la ilusión Que tú a mí me dabas Como una pena mi amor Que tú te vayas Y ahora decides que te vas Sin darme alguna explicación Pero recuerda Que has elegido abandonarme Pero recuerda Todo lo que te entregué Te juro que yo lo intenté Sé que me he portado mal Y otra vez me equivoqué Que no te supe valorar Tu corazón yo lastimé Yo lastimé Pues te prometo Querida A no decirte más mentiras A no jugar más con tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por su vida Por tu amor Dame una oportunidad Si queda algo entre los dos Yo te prometo Mi mujer Mi mujer Mi mujer Mi mujer Como el nuestro Como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callado Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracha de angustias Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormido No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almada ¡Suscríbete! A veces te miro callado y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que aun si estoy viva solo es para amarte Pero todo pasa y los sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso, borracha de angustias Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormido, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi alma No causas molestia, que bueno que llegas No conciliaba el sueño esta ocasión Ven siéntate y traduce con palabras Lo que tu rostro no puede ocultar Por donde comenzara la historia es larga Que tal desde el principio hasta el final No puedo olvidarla, nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre Y ella no imagina cuanto me hace falta No puedo olvidarla, maldigo extrañarla Porque jamás tendré el valor para pedir perdón Por no saber cuidarla No seas tan duro, amigo contigo Y escúchame bien lo que digo Si es cierto que la amas Pues corre a buscarla Y dile lo que sientes sin temor Créeme, amigo Sé por qué lo digo Callarlo, eso sí, sería un error Y un día cuando asumes a mis años Y por las noches no puedas dormir Pensando que debiste ir a intentarlo Te dolerá el recuerdo como a mí No puedo olvidarla Nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre Y ella no imagina cuanto me hace falta No puedo olvidarla No puedo olvidarla Maldigo extrañarla Porque jamás tendré el valor para pedir perdón Por no saber cuidarla Tú estás aún a tiempo de recuperarla Que yo Eras tú Para mí La mejor manera de volver a ser Como ayer Tan segura de eso que se llama amor Pero tú Como él hiciste Trisas mi ilusión Y la historia otra vez se repitió Pero hoy cambiaré Todo lo que digas Yo ya me lo sé Y es que tú Dices las palabras que yo ya escuché Y esta vez La dame con nueve Y debo comprender Que la historia otra vez se repitió No No voy a llorar por ti Si al fin eres como él Un par de insensibles Tontos, buenos Para nada Sí Mejor que me quede aquí Quiero saber de ti Si al fin eres como él Y nunca has dado nada Te creí Tanto que Por un momento tú me hacías olvidar Eras tú Esperanza para volver a creer Pero tú Como él hiciste Trisas mi ilusión Y la historia otra vez se repitió No No voy a llorar por ti Si al fin eres como él Un par de insensibles Tontos, buenos Para nada Sí Mejor que me quede aquí Quiero saber de ti Si al fin eres como él Y nunca has dado nada No puedo en respiración Pasamos toda la noche Sin descansar nuestros cuerpos Lujos de pasión Lo hicimos de mil maneras Sin tener vergüenza Rompiendo todas las reglas Jugando al amor Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Tu piel fundida en mi piel Tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo Como un loco enamorado Que entregados al amor Somos en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Y solo en la habitación me decías Te quiero mucho, mucho, eh Mujando en respiración Pasamos buenos momentos Tendidos en cada vez Sintiendo el calor Que nos quemaba por dentro Volviéndonos locos Abandonos con la fuerza Que da el corazón Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Tu piel fundida en mi piel Tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo Como un loco enamorado Entregados al amor Solo es en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Hasta aquí no más llegamos Y me pediste que me vaya Que mis vicios te cansaron Y eso no vas a caer en mi piel Y eso no vas a caer en mi piel Hasta aquí fueron dos años Mucho amor puse en tu vida Y aunque nunca te olvidé Y créeme que a ti te quise Que vas a ser tan sola Por el que me has perdido Que vas a hacer sin nada En tu pecho un vacío Que vas a hacer tan sola Con un montón de espinas Que me vas a hacer en tu pecho Si te tomas mi herida Te quiero mucho, mucho, eh Dices que me quieres Llegaste a mi Con eso de vacilar Un ratito conmigo Y sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mi Llegaste a mi Con ganas de lastimar El amor que te daba Es sin pensar de la nada Te fuera a enamorar de mi Y ahora dices que No puedo alejarte de mi De que en verdad tu me quieres De que en verdad tu me quieres Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré Yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Olvídame si puedes olvidarme Olvídame si puedes olvidarme Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré Yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme No lo haré Yo no quiero olvidarme No lo haré Yo no quiero olvidarte Llegaste a mi, con eso de vacilar Un ratito conmigo y sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mi Llegaste a mi, con ganas de lastimar El amor que te daba y sin pensar de la nada Te fueron a enamorar de mi Y ahora dices que no puedo alejarte de mi De que en verdad tu me quieres De que en verdad tu me quieres Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte vos Aunque estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Oh no Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélvemela Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben a todo dolor Te quiero Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partido Pero con un dedo no se tapa el sol Nunca estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Oh no Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben a todo dolor Vida, devuélveme mi fantasía Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben a todo dolor Yo puro dolor Vida Me he enamorado y no sé cómo decirle Te amo tanto Carita de ángel que entregó todo mi amor Mi alma, mi vida, hasta el corazón No sé cómo sucedió Solo sé que me enamoró Esa mirada pudo más Y me ha robado el corazón Te vi, te vi Y tú me enamoraste Te vi, te vi Y cómo me gustaste Te doy entero mi amor Te entrego todo el corazón Te vi, te vi Y cómo me gustaste Te vi, te vi Y tú me enamoraste Te doy entero mi amor Te entrego todo mi corazón ¡Otra vez! ¡La bala de lechuga! ¡Chuga! ¡Chuga! ¡Para vos! ¡Para vos! Me he enamorado y no sé cómo decirle Te amo tanto Carita de ángel que entregó todo mi amor Mi alma, mi vida, hasta el corazón No sé cómo sucedió Solo sé que me enamoró Esa mirada pudo más Y me ha robado el corazón Te vi, te vi Y tú me enamoraste Te vi, te vi Y cómo me gustaste Te doy entero mi amor Te entrego todo mi corazón Te entrego todo mi corazón Te vi, te vi Y cómo me gustaste Te vi, te vi Y cómo me enamoraste Te doy entero mi amor Te entrego todo mi corazón Te doy entero mi corazón Paso los días soñando Pensando corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo Y ni siquiera puedo verte Dulce amor Qué dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida A la que yo más prefiero Y que tengo aquí Eres reina de mis amores En el cielo no hay colores Y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido Solo a ti mujer Música Música Solo le pido al Señor que se logre este amor Por favor Y que tus padres me den la razón Lo importante es que nunca te dejaré de amar Lo sabrás Mi muñequita este amor se va a lograr Tú eres la mami de mi vida A la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores En el cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Eres la mami de mi vida A la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores En el cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Música Me ha enseñado tanto Y que acordarte de ti Y que acordarte de ti me provoca llanto Y como es esta vida Como empecé a olvidar y sanar mis heridas Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y dime cómo hacer Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar Que esa no me quiere más Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar A este tonto corazón Te he enseñado tanto Y que acordarte de ti Y que acordarte de ti Me provoca llanto Y cómo es esta vida Como empecé a olvidar Y sanar mis heridas Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar Que esa no me quiere más Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar A este tonto corazón Cumbia 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 Yo sé que estás enamorada otra vez Y que no piensas regresar porque te has ido mi amor Te volverás Yo sé muy bien que volverás porque no te he aprendido a amar Vendrás conmigo mi amor Siempre te amaré y te adoraré Aquí te esperaré aunque no estés Siempre te amaré y te adoraré Aquí te esperaré aunque no estés Bueno, tú conmigo Yo sé que estás enamorada otra vez Y que no piensas regresar Porque te has ido mi amor Y volverás Yo sé muy bien que volverás Porque no te he aprendido a amar Tendrás conmigo mi amor Siempre te amaré y te adoraré Aquí te esperaré aunque no estés Siempre te amaré y te adoraré Aquí te esperaré aunque no estés Siempre te amaré aquí conmigo Aunque no estés Aquí conmigo Aquí conmigo No, 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 no No, 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 no Sabes que mi amor solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trae bien Y no seas una mala niña Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Sabes que mi amor solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trae bien Y no seas una mala niña Mi amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras voy a enamorarte Y esto es Voy a hacerte mía, de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, encenderé mi hoguera Y olvidaré, que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo, se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por las faldas, si es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora En un cuarto de hotel Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Como todas las noches, voy a hacerte mía, de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, encenderé mi hoguera Y olvidaré, que es un pecado mortal Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por las faldas, si es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel Gracias por ver el video.